¡Hola a todos! Un día más a mi canal. Como podéis ver, hoy me encuentro en un sitio distinto y es que estoy de vacaciones con mi familia a Turquía. A partir de hoy los vídeos van a ser tipo vlog desde aquí. Pero como soy la chica DIY, todos los vídeos obtendrán un DIY. No sé qué será, lo haré según vaya viendo, según lo que encuentre por las tiendas. Si encuentro la tela, haré un DIY con la tela. Si encuentro botones con botones, lo que encuentre. Siempre encontraréis en el título DIY de qué se trata. Y nada, solamente deciros eso. Intentaré colgar siempre los miércoles y los domingos. Pero como el wifi aquí es muy malo, no sé si lo voy a poder hacer. Pero bueno, ahora nos vamos a desayunar que me estoy muriendo de hambre. No tengáis en cuenta mi cara y mi voz, porque ayer llegamos súper tarde y estoy muy muy cansada. Ya hemos desayunado y ahora vamos de camino a la Capadocha. Ya hemos parado en un área de servicio para descachar un ratito y comer. Voy a comer arroz con estas verduras. Ya hemos terminado de comer, todo está buenísimo. Y ahora nos esperan otros 200 kilómetros en coche. Acabo de llegar a Goembe, que es un pueblecito de la capa Dokia, que antes lo he dicho mal. Y ahora iremos a hacer un tour por los alrededores con el dueño del hotel. Y después os enseñaré el hotel, porque vamos a dormir dentro de una cueva y es muy guay. El DIY de hoy lo voy a hacer con estos pañuelos. Y ahora vamos a cenar. Buenos días. El vlog de ayer terminó un poquito raro, por eso se me terminó la batería de la cámara y no pude grabar nada más. Hoy nos hemos levantado a las 5 de la mañana para ir a ver unos globos aerostáticos. Os dejaré por aquí algún clip y ya hemos desayunado. Y ahora nos iremos a hacer la ruta verde, que nos lleva por distintas partes muy bonitas. Entre ellas iremos al lugar donde se grabó Star Wars. Así que nada, nos vamos de camino. Acabamos de llegar del tour y estábamos súper muertos. Llevamos como 12 horas andando y en el bus. Y bueno, ahora ya hemos llegado. Estoy en el hotel, que me encanta este espacio. Ojalá lo tuviera en casa, de verdad. Es todo muy bonito. Y ahora ya para terminar con el vlog y con el día, vamos a hacer el DIY que os prometí ayer. O sea, a partir de estos pañuelos que compramos vamos a hacer 4 prendas distintas. O sea, a partir de un DIY obtendremos 4 formas de vestirnos. Vais a ver que es un DIY súper fácil, que todo el mundo lo puede hacer. Y que nos será muy útil ahora que llega el verano, bueno, que ya estamos en verano. Ya que cuando estamos de viaje nos podemos llevar todo el armario. Y de esta manera, con una sola pieza, podremos ir vestida de 4 formas distintas. Así que nada, se os gusta la idea. ¡Empezamos! Primero doblaremos la tela y recortaremos un rectángulo de unos 30 por 5 centímetros. Y la punta la redondearemos. Ahora haremos lo mismo en la otra tela y para hacerlo igual, calcaremos la forma que antes hemos recortado. Ahora enfrentaremos las telas. Y coseremos este agujero por todo el alrededor. Una vez lo tengamos todo cosido, cogeremos 4 tiras, que ahora se ha sacado de otro pañuelo. Y las coseremos en los 4 extremos. En estos dos, en estos dos. Para hacer los pantalones, pasaremos 2 de las tiras alrededor de la cintura y las ataremos delante con un nudo. Una vez anudado, cogeremos las 2 tiras sobrantes de entre las piernas y las ataremos con un nudo alrededor de la cintura. Estos pantalones son mi idea preferida. Creo que quedan espectaculares. Para hacer la falda, cogeremos 2 de las cintas y las ataremos a un lado de nuestra cintura. Una vez atada, cogeremos las otras 2 cintas y las ataremos en el mismo lugar. En el video puede parecer un poquito difícil, pero ya verás que es súper fácil. Solamente que con el viento que hacía en aquel mirador, la tarea se me complicaba un montón. Para hacer la tercera idea, cogeremos 2 de las cintas y nos las ataremos alrededor del cuello. Una vez atadas, cogeremos las otras 2 cintas de entre las piernas y nos las ataremos en la cintura. Esta idea también me encanta. Bueno, es que en realidad creo que me gustan todas. Para hacer la última idea, cogeremos 2 de las cintas y nos las ataremos en uno de los hombros. Después, cogeremos las otras 2 cintas, nos las pasaremos por delante y las ataremos. Ya veis que las 4 ideas son súper fáciles y muy, muy, muy originales. Acabo de llegar de grabar los outfits y bueno, aquí se acaba el vlog de hoy. Mañana voy a continuar haciendo el próximo. Y bueno, deciros que sé que quizás este video, la parte del DIY, no está tan currada como siempre. Pero es que pensad que no tengo trípode, mi madre me está grabando, no tengo grabadora, no tengo focos. Y estoy haciendo un poquito lo que puedo. Y nada, igualmente deciros que la idea me encanta, creo que es muy buena. Y que así, que los bañeros cruzados miden un metro por un metro, porque si no sé que me lo vais a pedir. Y nada, nos vemos el miércoles con un nuevo vlog. ¡Adiós! ¡Adiós!